Ah, es increíble como es la vida, ¿verdad? Un día estás normal durmiendo, y al otro... ¿Qué es esto? ¿Yo cago aquí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Estoy amarrado. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es este lugar? Si yo estaba en mi casa grabando. ¿Qué es esto? Luego buscas la salida de aquí. ¿Y eso? ¿Una luz? ¿Es una linterna? Esto me puede ayudar a salir de aquí. Necesito encontrar la salida. ¿Hay alguien ahí? Ay, si yo no supiera de dónde estoy, puedo buscar la salida. Pero, ahora mismo. ¿Estará por aquí la salida? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Ah, era todo un sueño. Ah, no, espérate. Si en el mismo lugar. Y sigo amarrado. Dios mío, tengo que buscar la forma de salir de aquí. ¡Ah! ¿Qué tú? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! No hay nadie. ¡Ah! ¡Ayuda! Tengo que salir de aquí ahora mismo. Tengo que salir de aquí. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Ah! ¿Quién tú eres? ¿Qué quieres? ¿De mí? Juro que no te acuerdas, David. No, de verdad que no me acuerdo. ¿Quién eres? Hazme, amor, Freddy. El 31 de octubre de 2021 pasado, me utilizaste para hacer un video de tu canal de YouTube. Y me desmueca usaste, me desechaste y ahora pagarás. Perdóname, Freddy. No te quería hacer nada. No era mi intención dejarte ahí sin... No, por favor, no me hagas nada. Demasiado, ¿tad? Ahora, ¿cómo serás? Por favor, no me hagas nada. ¡Ah! ¿Pero qué me has hecho? ¡Ah! Ahora voy a acabar contigo. Este no es por tú, ya. ¡Miego! ¡Miego, no me lo vas a creer. ¿Te acuerdas del año pasado? Que grabó un video para mi canal de YouTube con una máscara de Freddy Krueger. Sí, a ser, me acuerdo. Bueno, yo no sé, pero de alguna forma. El tipo cobró vida en cuerpo humano y ahora quiere cobrar venganza por no usarlo durante un año entero. Eso es mentira tuya, digo, ¿no? No es tipo ese, vamos a buscarlo. No, no, no. Yo no vuelvo de atrás. Lo dejé medio moribundo en un garaje. Yo no vuelvo de atrás, lo dejé medio muerto. Aceres, a este tipo hay que matarlo, digo, porque va a querer volver una y otra vez. Hay que matarlo. Tienes razón. Hay que matarlo, vamos. Yo te digo dónde es. Aceres, te lo juro, yo lo dejé por aquí. Ahí lo dejé tirado. Ahí. Sí, ahí mismo. No se prende nadie, que uno estará alucinando. No, Aceres, yo no lo he alucinado. Mírame la cara. ¿Qué? ¿Me habrá hecho más que eso? Te lo juro, por mi madre. Vamos. Vamos a buscar por el otro lado, que si sigue por aquí nos va a matar a los dos. Vamos, vamos. Aceres, hemos llegado a un nuevo lugar. ¿Tú conoces esto aquí? Dios, ¿y esa ropa? La ropa, no, la mía, que hace friecito, tú sabes, y me la puse por... Ya, ok, y lo que tienes aquí es... ¿Es sangre? ¿Qué es tú aquí? No, Aceres, esto es que yo estaba comiendo espagueti y se volvió a la melacar y se me manchó el de tomate. Ah, ok, ok. Espérate un momento. No, no puede ser. No puede ser. ¡Diego! 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 ¿Dónde se me dio el loco a esta hora? ¡Diego! ¡Diego! ¿Qué fue lo que te hice? ¿Por qué le haces eso a Diego? Solo quiero matarte por no usar medula en tu dueño. Pero necesitaba un cuerpo para poder matar el sangre. Y vi que andaba mucho tiempo con ese tal Diego. Y dije, voy a usar este mismo para poder brindarme de fe. Todo el daño que me hagas lo recibirá ese tal Diego. ¡Freddy! Si no quieres matar a tu amigo, será mejor que no me hagas daño. Está bien, Felipe. ¿Qué puedo hacer para derrotarlo? Le quito la máscara y después la quemo o la tiro en un río. Vamos a hacer eso. Ahora, ¿dónde se metió? No, no puede ser. Se volvió a perder. ¿Dónde se metió ahora? No, no puede ser. No puedo perderlo, ¿viste? Tengo que buscarlo. Tampoco está aquí. ¿Dónde está? Si no está ahí y tampoco está aquí, creo que ya sé dónde está. Ahí mismo te quería encontrar. ¿Y qué estás esperando? ¿Dónde se metió? ¡Te tengo! Te vas a poder ir en el infierno. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ya todo se acabó, Diego. Tranquilo. ¿Se acabó porque tengo esas manos? No te acuerdas de nada, ¿verdad? ¿Sí? Tranquilame. Tranquilo. ¿Ves esto? Te poseyó. Para poder atacarme a mí. Y poder matarme. Por no serla durante un año. ¿La máscara me poseyó? Sí. Déjame explicarte. Ayer estaba grabando un video. Y sentí que alguien me secuestró. Atiende para acá. Me secuestraron. Y eras tú con esta máscara que te había poseído. Es la máscara que tú te acuerdas del año pasado. Que grabé un video con esta máscara. Pero la dejé de usar durante el año entero. Te poseyó. Y quisiste matarme. Porque estabas inconsciente. Ella te poseyó. Pero necesitaba un cuerpo para poder materializarse. Y te copió a ti. No me lo creo. Ahora tranquilo, ¿ok? Vamos a deshacernos de todo esto. Pero ahora mismo. Porque va a querer volver una y otra vez. Y va a seguir poseyendo. Vamos. Vamos. Ayer, hay que deshacernos de esto. ¿Qué podemos hacer? Tiraoslo al lado. ¿Lo tiramos al lado? Lo tiramos al lado. Dale, vamos. Vamos. Ayer, ¿no será mejor meter esto en una bolsa? Lo metemos ahí, lo amarramos. Y lo tiramos para el lado para no verlo más nunca. Ahí hay uno, vamos. Vamos. Listo, mira. Metemos todo esto aquí. Y lo tiramos para el lado. Lo lanzamos. Vamos. Esma, cójase. Tíralo tú, porque tú has sido el que más problema ha tenido en el de hoy. Con esta cosa. Vamos. Vamos a ir. Hazlo su nombre. Dile a Dios a tus traídos. Uno. Dos. Tres. 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 Otro. Tres. Gracias por ver el video.